Vista rápida para Cybertron 21 Transformer War for Cybertron Galactic Odyssey Over Earth Una de las figuras pertenecientes al Multipack Botropolis Rescue Mission de la sublínea Galactic Odyssey Collection exclusiva de Amazon en los Estados Unidos Conformado también por el Modulator Ironworks y los Micromasters del Astro Squad Fuser, Blastmaster, Missile Master y Munro Como podrán notar, se trata de un repintado del Air Race Airway Y al igual que hicieron con Ironworks, la nueva paleta de colores fue pensada para hacer juego con el Air Race Skyrim Ahora revisaremos una de las configuraciones posibles que se pueden realizar con esta figura El modo portaaviones Que es mi favorito por sobre los modos de Aeropuerto y Tank Aunque lastimosamente sea algo pequeño, inclusive para las figuras Micromasters de esta trilogía Aquí siento lo mismo que con Ironworks El nuevo Deco lo hace lucir mucho más atractivo en comparación con su versión Retail Tiene más aplicaciones de pintura y un mejor control de calidad al tener articulaciones mucho más rígidas Ahora revisaremos la configuración de Aeropuerto Sin duda, todos esos detalles pintados en rojo y amarillo en las rampas de aterrizaje Sumado al detalle de la cabina pintada en color celeste Hacen una notable diferencia Y ya para finalizar, solo nos queda decir que en la próxima Vista Rápida Revisaremos a los Micromasters de la Astro Squad, Fuser y Blast Master Esto fue Vista Rápida para Cybertron 21 No olviden seguir a nuestra página de Facebook y de suscribirse a nuestro canal de Youtube ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!